¿Qué es el Snipe Sailing? Empecé a navegar en el 2006, navegó desde los 11 años y luego de terminar el Optimis probé en diferentes clases y el Snipe fue la que más me motivó por lo que es el barco tácticamente y técnicamente y por lo que es el grupo de gente que el eslogan Serious Sailing, Serious Fun me parece que es la mejor manera de navegar en un barco. Lo que lo hace diferente es que es un barco que es muy táctico y muy técnico. Hay muchas clases que esa balanza la tienen más a lo físico, como es un láser, por ejemplo, que sí tiene táctica y técnica, pero si tú no estás bien físicamente se nota. Y en el Snipe es como que está más balanceado. Y lo otro que veo es que las posiciones entre boya y boya pueden cambiar radicalmente. Vos podés largar primero y terminar último o largar último y llegar primero. Es como que tiene muchas ventajas de que vos podés hacer que el barco ande y la flota te permite hacer eso. En Snipe, al ser de A2, dentro del barco hay que funcionar como una persona. Entonces conocer a la otra persona y estar un tiempo navegando con ella es muy importante. Que yo tenga algún movimiento y la otra persona sin hablar me entienda, creo que es lo más importante. O sea, funciona como una pareja y a veces hacemos chistes que es como un matrimonio, porque se dan a veces esas peleas de matrimonio que tenés que tratar de sacarlas adelante para que no influyan en la regata. Creo que está la parte de navegar en el agua y está la parte en tierra de que son amigos. Son amigos vos en el agua, podés tener enemigos, pero en tierra son todos amigos que siempre van a estar listos si querés salir a tomar algo, a divertirte. Y cada campeonato es una oportunidad para conocer nuevos amigos y reencontrarte con muchos amigos que tenés alrededor del mundo. Y eso es algo muy rescatable.